Muchísimas gracias, señor Presidente. Colombia reconoce y agradece la labor del Grupo Especial de Trabajo sobre el Derecho de Participación de los Artistas en las Reventas. Y quisiéramos reiterar lo manifestado en la pasada sesión del Comité, en donde apoyamos las directrices propuestas para la labor futura, incluidas en el documento SCR46, presentado por la señora Mary Ann Ferrifal. Nos agrada la idea de que los estudios puedan abarcar países de otros continentes, regiones y entidades que no operan en Europa. También nos gustaría en particular reiterar que se considerara la situación de Colombia, donde contamos con el derecho a participación a través del artículo 16 de la decisión Andina 351 de 1993. Finalmente, también apoyamos la propuesta de la realización de talleres en distintos aspectos, como transparencia, trazabilidad y dinamismo, dirigidos a sectores interesados como los organismos de gestión, galeristas y artistas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.